Buenos días, quiero hacerles la invitación al curso de la introducción a la ciencia de datos. La ciencia de datos es una herramienta que actualmente está siendo bastante utilizada en el mundo empresarial y organizacional. Gracias a la inteligencia artificial, pues tenemos muchas herramientas para entrar en un mundo bastante competitivo. Una de estas herramientas es la ciencia de datos, cómo nosotros podemos, en base a los datos, a las grandes cantidades de datos, poder hacer un análisis mucho más exhaustivo y más rico para una organización. El curso comprende los fundamentos de la programación en Python, la utilización de las principales librerías para la ciencia de datos en este lenguaje y la visualización gráfica de los principales indicadores económicos y empresariales. Están todos cordialmente invitados para desarrollar este curso.